Solo la veía por una red social A veces la escribía y tardaba en contestar Y cuando vacía de otro tema me ablandaba Entonces decidí no molestarla más Quiso el destino de una noche especial Muchos me insistieron para ir a ese lugar Y estando en la pista no lo pude creer Miré sobre mi hombro y la vi a aparecer Debo dar el rojo, pero qué hermosa estás Solo veía tus fotos, pero ahora eres real Debo dar el rojo, ahora me voy a acercar Para verte de cerca y poderte soñar Debo dar el rojo, pero qué hermosa estás Solo veía tus fotos, pero ahora eres real Debo dar el rojo, ahora me voy a acercar Para verte de cerca y poderte soñar Solo la veía por una red social A veces la escribía y tardaba en contestar Y cuando nacía de otro tema me ablandaba Entonces decidí no molestarla más Quiso el destino de una noche especial Muchos me insistieron para ir a ese lugar Y estando en la pista no lo pude creer Miré sobre mi hombro y la vi a aparecer Debo dar el rojo, pero qué hermosa estás Solo veía tus fotos, pero ahora eres real Solo veía tus fotos, pero ahora eres real Debo dar el rojo, pero qué hermosa estás Solo veía tus fotos, pero ahora eres real Debo dar el rojo, ahora me voy a acercar Para verte de cerca y poderte soñar Gracias por ver el video